Realmente a uno le molesta porque uno sigue creyendo que la política, en definitiva, es para cambiar la realidad de la gente. Pero no se cambia así la realidad de la gente, entregándole 10 pesos, 20 pesos por un voto. Bueno, Oscar Castillo hace muchos años nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Al peronismo de Catamarca lo ha dividido siempre él, es decir, poniendo plata para otros, para dirigentes, para que puedan salir por afuera del partido justicialista. Y esto ha hecho que han ganado todas las elecciones de esa forma. Creo que la responsabilidad más grande para cuidar este tipo de cosas es de los dirigentes políticos y sobre todo de los candidatos, y en este caso del señor gobernador. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso para que la política, en definitiva, no siga perdiendo credibilidad. Esto muestra la impunidad con que se mueven los políticos en nuestra provincia, aprovechándose del empobrecimiento de la gente, que este empobrecimiento no le podemos decir que es culpable a otros gobiernos. El gobierno del Frente Cívico, inaugurado por el padre de Oscar Castillo y después continuado por Oscar Castillo y ahora por Brizola del Moral, ha empobrecido una provincia en tanto en su aspecto salarial como también en su desocupación. Y esto muestra de una forma grosera, patética, la situación que vive Catamarca y el nepotismo que se vive en nuestra provincia. Lo que el Frente Cívico decía que venía a erradicar de nuestra provincia se sigue dando, ese nepotismo. Es una vergüenza. No ayuda a la democracia, es denigrante ver cómo se compran voluntades entregando dinero, cuando estas cosas pensábamos nosotros que ya nunca más iban a suceder en nuestro país, en donde los candidatos tendrían que haber llegado a la gente a través de propuestas serias y responsables que la gente puede evaluar y decir, voy a votar por este o por aquel. Pero acá se trata nada más y nada menos que de comprar la voluntad de la gente, lo que no tendría que haber sucedido bajo ningún punto de vista. Yo creo que el gobernador tiene que pedirle disculpas al pueblo de Catamarca y Oscar Castillo también, inclusive debe decir qué es lo que hizo por Catamarca mientras estuvo como senador de la nación. Gracias por ver el video.